La reforma provisional está en debate aquí, en la provincia de Santa Fe, claro, con el objetivo que tiene el gobierno, que es bajar, disminuir los altos niveles de gasto en materia de déficit de la caja. Ya comenzó la semana pasada, mañana va a tener una instancia importante. Anto, mañana, martes, ¿quiénes van? Mari, mañana puntualmente van y representantes del Poder Judicial, magistrados y empleados del Poder Judicial, y al mismo tiempo representantes de UDA, que es la Unión de Docentes Argentinos. Esto porque sea en el marco de una serie de reuniones que va a tener la comisión que creó la legislatura santafesina para analizar qué hacer con el sistema previsional jubilatorio, obviamente, de la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que pasa concretamente? Se dice que así como está funcionando, no puede funcionar más. ¿Por qué? Porque es deficitario. Se habla de 40.000 millones de déficit al mes. Y son unos 100.000 trabajadores, obviamente, ahora pasivos, que son jubilados y algún porcentaje de esos pensionados de la provincia de Santa Fe. Anto, es como una pirámide invertida, digamos. O sea, no está dando la ecuación. Los activos no pueden sostener el sistema y así. Se plantea por varias cuestiones. Por ejemplo, en un sistema previsional, que sea sustentable, ¿qué se necesita? Que cuatro activos aporten para un pasivo. Hoy en día la provincia se está aproximadamente, esa ecuación de dos a uno, digamos. Insostenible. Insostenible en ese aspecto. Por otro lado, hay una deuda histórica que tiene Nación por aquellas cajas que no fueron transferidas en los 90 con la provincia de Santa Fe, que acumula millones y millones. Sabemos, nosotros... No, y cuántas gestiones también, ¿no? ¿Cuántas gestiones que vienen con esto? Gestiones, reclamos a la Corte Suprema de Justicia. Fallos de la Justicia. Fallos de la Corte Suprema. Algunos que se cumplieron, otros que no. Bueno, ¿qué dijo el gobernador Pujaro? Hagamos un reconto un poco. Cuando empezó la gestión, dijo, así no se puede sostener. Hay que tratar de salvar la caja, pero al mismo tiempo el gobierno no puede seguir financiando el déficit y dejar de hacer, por ejemplo, dijo él, una serie de obras que se necesitan en la provincia, rutas, escuelas, o lo que imaginemos que se necesita en el territorio santafesino. Ahora, también fue urgentemente el reclamo de los gremios, que es lo que va a pasar con toda la gente que está trabajando hoy, ¿cómo es que se va a jubilar? Y se metió en la paritaria eso, digamos. Se metió el tema en la paritaria. De los capítulos que llevó la paritaria de este año. Hubo marchas, movilizaciones, antes de que se empezara a debatir esto, porque la idea era ya avanzar con un proyecto de ley en la legislatura. Viendo lo que se generó solo con este anuncio, ¿qué deseó el gobierno provincial? Bueno, vayamos a crear una comisión. La comisión se creó, se reunió la semana pasada, como hacías referencia vos, en un primer encuentro entre las partes. Está conformada por senadores, diputados, representantes del Poder Ejecutivo y de los cuatro gremios mayoritarios. Estamos hablando de ATU, PCN, ANSAFE y FESTRAN. Primer ruido que generó, ¿por qué no había un representante de alguna asociación de jubilados y pensionados de la provincia? Sí, eso fue ya algo que hizo ruido. Pero sin embargo, ¿qué se dijo? No, no. Estos son los integrantes fijos de la comisión. Lo que va a pasar es que vamos a ir llamando, dependiendo qué tipo de reunión se haga, bueno, a diferentes representantes de instituciones, de asociaciones y demás, porque es un tema amplio para que se pueda participar como oradores. ¿Cuál es el planteo de esta comisión? En 45 días tiene que elevar al gobierno provincial un diagnóstico de todo lo que se habló ahí y en función de eso el gobierno va a hacer el proyecto. Un tema muy polémico. En 45 días debatir todo esto y con todos los sectores también. Suponen que esto se va a extender en el tiempo, la comisión puede habilitar una extensión de tiempo y al mismo momento se conocen opiniones, por ejemplo, de algunos gremios más duras que otros. Algunos dicen, bueno, esperemos a ver qué es lo que se plantea, otros dicen, aceptamos que se dé el debate pero no queremos ninguna reforma. Complicado el panorama porque lo que dicen es, ¿cómo está? No funciona. ¿Cuáles son las reformas? Ahí vamos al punto de lo que dicen muchos especialistas y a su vez algunos trascendidos que hay sobre proyectos que ya se estarían elaborando en función de esto. Debe haber muchos, vamos a las más importantes. Vamos a las más importantes, obviamente, y hablamos todos sobre supuestos. Eso hay que ser conscientes porque por algo se dan todas estas instancias de debate. La edad, que es algo que yo te diría que se debate en el mundo. Porque es cierto que las personas, los seres humanos, vamos a una nueva longevidad. Vivimos más tiempo. Y más activos también. Y somos más activos. Entonces hay sistemas jubilatorios que se crearon hace 20, 30 años o más, que ahora generan este desfasaje a la edad que te jubilás y cuántos años más de vida tenés. En ese aspecto, ¿qué pasa en las provincias? Los hombres se jubilan a los 65 años, las mujeres a los 60. ¿Qué podría pasar? Que es igual y tanto hombres como mujeres se jubilen a los 65 años. Ahora, atención con esto, hay regímenes especiales. Hay regímenes especiales. Especiales, exacto. Con mucho más beneficio, digamos. Tenés la policía, tenés los docentes, por ejemplo, que si tienen, en el caso de los docentes, superan los años de aporte, podés hacer dos por uno. Bueno, ¿qué va a pasar con todos esos beneficios de estos regímenes especiales? ¿Y por qué mañana el ojo va a estar en el Poder Judicial? Porque el gobierno, ¿qué dice? Los sueldos del Poder Judicial son elevados. Nosotros no lo establecemos, el gobierno no define, dependen de nación. Entonces, le estamos pagando las jubilaciones, este sector podría llegar a hacerse una modificación y que aporte más. En general, todos los trabajadores aportan lo mismo, 14,5. ¿Que aporte más o que se los transfiera por ahí, a otra caja? Veremos qué pasa. En principio, por lo menos ese porcentaje para el Poder Judicial sería mayor. Genera mucho ruido, ¿no? Yo te digo, 45 días para discutir todo esto parece como... Es muy poco. Parece como muy poco porque son muchos temas y muchos temas que hacen, digamos, no solo la coyuntura y la actualidad, sino el futuro de muchísimos trabajadores. Bueno, señor, más lejos nosotros también, ¿no? Que estamos en este momento en una etapa activa de la vida, pero en algún momento dejaremos de trabajar también. Y bueno, y están estas demandas que tienen los gremios, ¿no? Que ya las han hecho saber apenas el gobierno difundió o publicó, digamos, esta intención de la reforma previsional. Lo importante es que se van a escuchar todas las voces, eso es lo que se plantea, por eso creemos que se van a extender los tiempos, que va a ser un largo debate, pero el tema está que después el proyecto lo va a elaborar el gobierno provincial, lo va a mandar a la legislatura, pero también ahí puede haber modificaciones, lo hemos visto tanto en el Congreso Nacional cuando se debate en cuestiones, en la legislatura también se va a debatir en una Cámara, luego en la otra, si hay modificaciones va y viene este proyecto. Lo cierto es que las jubilaciones en la provincia van camino a cambiar. Bueno, muy atentos nos quedamos a esto porque en realidad nos involucra a todos, tarde o temprano a todos. Gracias, Santo. Gracias a vos. Seguimos.